Esto no es Brasil, son murales creados por un yucateco. Mi trabajo está muy influenciado por animales, flor y fauna de la península. Su arte también ha sido plasmado en algunos lugares de México. Isla Mujeres, Cancún, Saltillo, la Ciudad de México. ¿Cuál es su inspiración? Me inspiro mucho en mis situaciones personales, y mis situaciones personales las mezclo con cosas de la península. Se ha caracterizado por usar máscara. Está chido porque solo se pueden enfocar en mi trabajo y no en mi persona, y eso está mejor. Realizar un mural le puede llevar hasta un día. Puede ser una semana, dos días, depende de la persona. A veces cuando son negocios quieren que sea muy rápido, puede ser dos días, un día o tres días. Pero generalmente un buen muro debe ser como en 15 días. Él es Carlos Artasgo, un artista urbano yucateco. Él es Carlos Artos